Porfa, ponle 20 soles. Hablamos mucho del gas, pero conocemos muy poco de él. Lo que realmente produce el Perú, gracias a camisea, es gas natural. Es el gas que vemos en los grifos que dice GNB. La B es de vehicular, porque aquí se vende para los autos, pero es el mismo gas que llega por tuberías a las casas. En cambio, el balón de gas... Lo que usamos en nuestras casas es gas licuado de petróleo, GLP. Y lo que produce el Perú no alcanza. Por eso le importamos. Súmale los impuestos y lo que cobran los envasadores y distribuidores, y termina siendo caro para nuestros bolsillos. La solución para un gas más barato es la construcción de gasoductos y tuberías que lleven el gas natural a nuestras casas. Gracias. Y el gas natural cuesta mucho menos de la mitad de lo que pagamos por un balón de gas GLP. Recuerda, el gas que más produce camisea es gas natural. Energía barata que nos debe llegar a todos, porque el gas de camisea es de todos los peruanos.